Juan Ramón Quintana, tenemos entendido que continúa ese acto. Ya teníamos un breve contacto en el horario de la edición central de noticias. Andrea, buenas noches. Buenas noches, Gabriela. Es así, ha concluido ya el acto de esta presentación del libro del ministro Juan Ramón Quintana. Voy a tratar de acercarme a él, si me permites, Gabriela, para poder conversar un poco con el ministro. Voy a acercarme a él. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Estamos en vivo para viajar la televisión sobre la presentación del libro. Bueno, coméntenos a qué se debe, cuál es el objetivo principal de haber presentado este libro. Bueno, esta es una edición que ha sido trabajada por el Ministerio de Trabajo, con el ministro Gonzalo Trigoso. Se ha querido reeditar el libro a propósito del debate que está hoy día latente en torno a toda la temática de la escuela militar antiimperialista, de una presunta subordinación política de las Fuerzas Armadas al gobierno nacional. Entonces, este es un libro que resulta pertinente y esclarecedor para discutir en realidad estos temas. Por lo tanto, es un libro que invita a la reflexión, al debate sobre esta presunta idea de que las Fuerzas Armadas están más politizadas o de que estamos ideologizando a las Fuerzas Armadas. Consecuentemente, va a ayudar a entender, este es un libro que se ha escrito hace dos décadas, pero que resulta vigente hasta el día de hoy, puesto que es un tema que va a ser discutido permanentemente, dada la dinámica y las transformaciones que está viviendo el país. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿qué tipo de Fuerzas Armadas tienes en un Estado plurinacional? Es un tema que no se ha discutido exhaustivamente en el país. Entonces, este libro ayuda un poco a entender, ayuda a entender la naturaleza de Fuerzas Armadas que hoy día exige el Estado plurinacional. No hay que olvidar que a lo largo de la historia, finalmente los ciclos históricos han terminado definiendo un modelo militar que los ha sustentado. Y entonces, hoy día, el Estado plurinacional requiere unas Fuerzas Armadas que representen la especificidad del Estado plurinacional. Y eso significa defensa de los recursos naturales, eso significa unas Fuerzas Armadas patrióticas, eso significa unas Fuerzas Armadas anticoloniales, antiimperiales, anticapitalistas. El Estado plurinacional es un Estado que apunta a la emancipación del pueblo. Consecuentemente, tenemos que desarrollar, construir, trabajar unas Fuerzas Armadas que se sumen a la emancipación del pueblo. Eso significa que trabajen las Fuerzas Armadas por la soberanía nacional, por la dignidad del pueblo boliviano, por la defensa de la democracia, por la defensa de los recursos naturales. Entonces, la naturaleza misma del Estado plurinacional está exigiendo a las Fuerzas Armadas que encarnen el mandato, el contenido del Estado plurinacional. Que es un Estado de inclusión social, es un Estado que respeta los derechos humanos, es un Estado que reconoce a todos igualdad ciudadana, es un Estado que reconoce la diversidad cultural, étnica, es un Estado que reconoce las autonomías. Por lo tanto, necesitamos unas Fuerzas Armadas que tengan esta mentalidad, que tengan esta doctrina, porque el momento en que las Fuerzas Armadas no se corresponden con la naturaleza misma del Estado, es el momento en que se producen los golpes. ¿No es cierto? Porque hay una incomprensión del Estado sobre las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas Armadas sobre el Estado. Ahora se trata de una suerte de reconciliación histórica, de ensamblaje histórico de las Fuerzas Armadas al Estado plurinacional. Hasta hace pocos años, en el país, las Fuerzas Armadas estaban dominadas, estaban gobernadas, estaban tuteladas, ¿no es cierto?, por mandos extranjeros. Su doctrina era extranjera, su mentalidad era extranjera, su uniforme era extranjero. La manera como se comportaban respondía, ¿no es cierto?, a la impronta extranjera. Hoy día estamos en un trabajo de nacionalización de las Fuerzas Armadas. Y hipotéticamente se dice que son Fuerzas Armadas nacionales, pero cuando uno empieza a escarbar los detalles, termina descubriendo que las Fuerzas Armadas no habían sido tan nacionales. La realidad de las Fuerzas Armadas, la realidad doctrinaria, de su dispositivo, de su dislocamiento, de su mentalidad, estamos tratando de conciliar estas Fuerzas Armadas que se parezcan cada vez más al Estado plurinacional. Ministro, tenemos a Julia y a Gabriela desde Estudios, si me permite, por favor, el auricular para que pueda escucharlos. Ahora sí, Gabriela, Julio, las consultas al ministro. Ministro, muy buenas noches. Gabriela Alejón les saluda desde los Estudios de Abel y a la Televisión. Bueno, primero felicitar y mucho éxito por la presentación de este tipo de materiales que son muy importantes. Dentro de esta explicación, ministro, usted señalaba lo siguiente, la importancia de las Fuerzas Armadas hoy, que se ajustan a la realidad boliviana de unas Fuerzas Armadas del pasado que las hemos visto vinculadas a las dictaduras. ¿Cómo esto se tiene que ir plasmando y trabajando en las nuevas generaciones, ministro? En estas generaciones que no han visto el tema de las dictaduras, de ese periodo duro de nuestro país, para que se pueda valorar el tema de la democracia y el rol que juegan las Fuerzas Armadas en nuestro país. ¿Cómo el gobierno hace que este mensaje quede también en estas nuevas generaciones? Un elemento, Gabriela, muchas gracias, muy buenas noches, un saludo a todos los televidentes de Avia Yala. Un elemento fundamental en la modernización, en la democratización, en este gran proyecto de conciliación entre Fuerzas Armadas plurinacionales y Estado plurinacionales, a partir de toda la experiencia que hemos tenido como país, fundamentalmente por la inestabilidad política, un elemento fundamental es la educación. Si no educamos a las Fuerzas Armadas en una cultura ciudadana, no vamos a tener unas Fuerzas Armadas que obedezcan al imperio de la ley. Por lo tanto, una pedagogía ciudadana, una pedagogía cívica, tiene que apuntar fundamentalmente a la educación. Y estoy hablando de una educación de naturaleza estatal, de naturaleza democrática, naturaleza ciudadana. Desafortunadamente, la historia en Bolivia nos ha mostrado a Fuerzas Armadas que han desarrollado una lógica de tutelaje, de supremacía sobre la ciudadanía, creyéndose portadoras de un modelo cultural y político que les ha permitido dotarse de márgenes de autonomía, de discrecionalidad, de corrupción y de uso de poder. Por lo tanto, nuestra tarea, no solamente estos 10 años, sino los próximos 10, 20 o 30 años, va a consistir en convertir a todo soldado en un ciudadano. Y esa es una tarea de verdad complicada, es una tarea difícil, es una tarea de aprendizaje constante, pero es un aprendizaje que tiene que hacérselo en diálogo con la sociedad. Así como estamos construyendo una ciudadanía de iguales en la sociedad, tenemos que construir también una suerte de profesionalismo militar, de naturaleza ciudadana. Cuando hay incompatibilidad entre la cualidad ciudadana del soldado respecto al Estado, esa incompatibilidad se traduce en golpe de Estado. La manera, por lo tanto, de la manera de prevenir un golpe de Estado, la manera de impedir la maduración de un golpe de Estado, la manera de evitar que las Fuerzas Armadas o estén por encima del Estado o estén contra la sociedad, es esta educación ciudadana. Que cada soldado se sienta un ciudadano y no que cada soldado se sienta, ¿no es cierto?, por encima del ciudadano o por encima del Estado. Ministro, los saluda Julio Peñalosa, buenas noches. ¿Cómo se engarza el tema de la escuela antiimperialista con este nuevo contexto y esta nueva realidad y, por lo tanto, una nueva proyección para las Fuerzas Armadas en los próximos años? Hola Julio, buenas noches. Bueno, en realidad, la escuela antiimperialista lo que trata de hacer es también conciliar la doctrina de las Fuerzas Armadas con la defensa de la nación. Tengo que recordar que el imperialismo es la antítesis de la nación. Y si el imperialismo es la antítesis de la nación y las Fuerzas Armadas, por definición constitucional, defienden a la nación, consecuentemente las Fuerzas Armadas son antiimperiales. Esta es una ecuación que desafortunadamente no ha cuajado, no ha funcionado en nuestra historia. Por eso el discurso del presidente Evo, del vicepresidente, cuando se refieren a las Fuerzas Armadas. Por definición, las Fuerzas Armadas son antiimperiales y cuando se dice que las Fuerzas Armadas son antiimperiales, estamos señalando que las Fuerzas Armadas, por definición, defienden a la nación y sabiendo que el imperio es un aparato que destruye a las naciones, las Fuerzas Armadas, por lo tanto, tienen el mandato de preservar a la nación y por lo tanto, por esta definición estratégica, la geopolítica y cívica tienen que desafortunadamente impedir que la nación sea destruida. Por eso es la escuela antiimperialista y la escuela antiimperialista lo que va a desarrollar es lo que va a cultivar es esa cualidad intrínseca de unas Fuerzas Armadas que eviten ser destruidas por la codicia, por la ambición geopolítica del imperio. Muy bien, ministro, queremos agradecerle por haber accedido a esta entrevista a través de nuestra unidad móvil y bueno, vamos a estar muy pendientes también al trabajo que se realiza en la Escuela Intimperialista en Santa Cruz y bueno, esta presentación del libro también muchas felicidades una vez más. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, Gabriela y Julio, muy gentiles. Andrea, gracias por este contacto. Nosotros seguimos en Último Roga. Hasta más adelante, Andrea. Hasta más adelante, Gabriela. Hasta más adelante, Julio.